Este móvil nos sirve para toda la actividad cultural, toda la actividad deportiva que hace el municipio. Hoy lo quisimos vestir para que lo vea toda la población con los dos homenajes grandes que tuvimos este año. Uno fue el reconocimiento de los 30 años de la gesta de Malvinas, que una parte del OVN y el otro fue los 200 años de San Martín y San Fernando. Nos da mucha satisfacción, es un reconocimiento más en el 30 aniversario San Fernando en esta nueva gestión de la mano del Intendente Luis Andriotti y ha demostrado que rescatar valores está en la consigna de su gestión. Por eso le quisimos hacer el homenaje y hoy estamos acá con la gente, con los compañeros de Malvinas y realmente nos sentimos orgullosos que ellos nos acompañen en cada uno de los actos, en cada una de las inauguraciones, en cada una de las adquisiciones que sirven para mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Fernando.